Ya le damos la bienvenida a nuestra amiga Lorena Carmody. Hola Lore, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Lindo, cuánto color, haciendo juego con nuestro logo, ¿no? Sí, eso tiene cara de casa guillermina. Sí, absolutamente, de casa guillermina, que hay todo divino. Bueno, Lore, a ver, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con la oficina en casa. Contanos un poquito, yo te tiro el disparador y vos contanos de qué va el tema. Bueno, sí, la propuesta de hoy tiene que ver justamente con la oficina en casa, ya sea para trabajar desde casa, ya sea porque trabajamos físicamente en otro lado, pero hay días que estamos en casa, o ya sea porque nuestra casa tiene que ser administrada y de alguna forma también necesitamos un espacio para poder hacer todas las cosas que necesitamos hacer que son de la administración de la casa. Entonces, el primer punto más importante para mí que hoy quiero compartirles tiene que ver con la importancia de definir un espacio de trabajo en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos de acá para allá con la computadora dando vueltas, buscando un hueco en donde por ahí no hayan otras personas, porque compartimos la casa con nuestra pareja, con nuestros hijos mayores, menores, con otras personas, lo que sea. Entonces, lo más importante como primer punto es definir un espacio de trabajo. El otro día una señora de Instagram me pasó una foto y me dice no tengo mucho lugar en mi casa, entonces lo que hice fue definir que el espacio de trabajo mío es entre la cocina y el lavadero, es un espacio que no hay demasiada gente que pase y bueno, y me mandó la foto y la verdad que buenísimo, pero digo, definirlo, definirlo porque ya si no tenemos demasiadas distracciones como para estar dando vueltas y eso de estar dando vueltas también quita mucha concentración, lo cual también afecta a nuestro rendimiento, ¿no? Sí, sí. Energía, ¿no? Aparte que estás nervioso. Claro, o sea, no, madre, ¿no? Con esto es complicado porque vas, llevas, traes, por ahí te olvidas algo de igual en el otro. No, y te ponés nerviosa que se pasan y empezás a shhh, hagan silencio, no tengo que hablar. Claro, totalmente, totalmente, sí. Sí, entonces lo primero es eso. Y el segundo punto, que ahora lo vamos a ver en vivo y vamos a hacerlo acá entre todos, tiene que ver con si el escritorio, o sea, cómo tiene que estar el escritorio para que nuestro rendimiento sea óptimo, ¿sí? Ya sea que estemos trabajando en algo para otras personas, o no sé, para una empresa o somos empleados de algún lugar, o ya sea que estamos trabajando en cosas de la casa, ¿no? O sea, en cuestiones que tienen que ver con la administración propiamente de la casa. Porque yo siempre digo, hay personas que están dedicadas más a la casa, a los chicos y demás, y que eso también requiere una administración, ya sea de los servicios, como siempre decimos, ¿no? De los servicios, de las compras, de las comidas, de las actividades, de los traslados. Entonces, cuanto más despejado esté ese espacio, ese escritorio, esa mesa, lo que sea que tengamos para trabajar en casa, más rendimiento y más productivo vamos a hacer. Bien. O sea, contar con lo imprescindible que necesito para esa tarde. Claro, ahora lo vamos a ver en paso a paso, pero sí, la idea es contar con lo que necesitamos para trabajar. Realmente preguntarnos si todo eso que tenemos arriba de la mesa es necesario. Ahora lo vamos a hacer, pero ese es el segundo punto más importante que quiero dejarles. Y hay un tercer punto que tiene que ver con un concepto japonés que yo quiero dejarles hoy, que se llama komono. Komono en japonés significa objetos varios. Y esto es, terminamos de organizar la casa o terminamos de organizar el escritorio o el espacio que haya sido y de repente quedan esos flecos que quedan medio dando vueltas. ¿No les pasó alguna vez, Beto? Sofi. Siempre, siempre. Todas esas cosas que no sabemos a dónde meterlas, ¿no les pasó? Sí. Bueno, a mí me pasa también. Sí, claro. Entonces, estos cables de cargadores, cosas que no sabemos si las vamos a usar en algún otro momento, pilas o cartuchos de impresora, repuestos de cosas que dijimos, bueno, lo vamos a dejar acá. Bueno, ese komono también forma parte de, puede ser un factor de distracción a la hora y muchas veces va al lugar donde menos usamos, a veces el escritorio, la mesa del escritorio suele ser espacio de komonos. Entonces, ya vamos a hablar más en detalle de los komonos, pero hoy les quiero dejar este concepto como para que lo empecemos a pensar. Me encantó. ¿Qué les parece? Así que, bueno, en el próximo bloque ordenamos. Ordenamos un escritorio. Hacemos claro. Aquí, en la práctica, de cuál sería la manera indicada o por lo menos la que se aconseja para... La sugerencia, sí. Exactamente, la sugerencia. Buenísimo. Nos encantó. Me encantó. Nosotros continuamos porque la tenemos a Lore Carmody allí a distancia, por supuesto, con estos escritorios, estos lugares de trabajo en el que podemos ver en la práctica. Podemos decir, lo in y lo out, ¿no? Vamos con eso. Claro, vamos con todo lo que normalmente tenemos, o por lo menos yo me encuentro la mayoría de las veces, no digo siempre, pero la mayoría de las veces que organizo un escritorio en una casa. ¿Qué podemos tener? Cables, cargadores, un control remoto, fotos de los chicos, a ver... ¡Ay, qué belleza, por favor! Fotos de los chicos, algún que otro premio que nos hayan dado y lo decidimos dejar arriba del escritorio. Sí. La brochadora que a veces no tiene ganchitos, calculadora, papeles, papeles, más papeles, una carpeta con cosas, más cosas. Bueno, acá me pusieron unas zapatillas que... puede ser que también... Puede ser, para encontrarlas después ahí, claro. Corrector. Ese fue Beto, ¿eh? Una lima, puede haber. Ah, sí, totalmente. Todo, o sea, la verdad es que es difícil. ¿Qué les parece trabajar acá? No, tremendo. Complicado, ¿no? Qué lío, por favor. No, y viste que la persona que tiene todo así dice, no, no, yo en mi resort de trabajo me entiendo, no me toquen nada. Esa frase la suelo escuchar bastante, bastante. No estoy muy de acuerdo, pero lo que digo es, acá es difícil, es difícil, no tanto porque yo quiera haberlo ordenado bellísimo, sino porque realmente nos cuesta mucho, mucho concentrarnos con tanta cantidad de cosas ahí. Aparte ni lugar te queda, ¿no? Claro, que ni lugar te queda. Cuanto más lo llenas. Entonces, acá que tenemos el antes y el después. Expectativa, realidad. Entonces, ¿qué sugiero siempre? Una computadora, no importa cuál, realmente da igual, una computadora, una tablet, un teléfono digital que usemos para trabajar, que también puede ser un florero con algo natural, si es que tenemos la posibilidad de cortar una florcita. Me gusta, me gusta, sí, de talla, me encanta. Bueno, entonces, los auriculares, que pueden ser así, pueden ser con los cablecitos, post-its, ¿sí? Porque siempre que necesitemos anotar algo, la verdad es que está bueno tenerlos a mano, un cuaderno, el celular, el celular, si el celular no arriba del escritorio, es una discusión porque a veces el celular nos quita concentración cuando tenemos que trabajar con la computadora, ahí lo dejo medio a criterio, pero yo trato de silenciarlo cuando estoy trabajando con la computadora como para que eso no sea un efecto de distracción para mí. Muy bien. Lapicera y un resaltador. La verdad, acá la invitación es a pensar y repensar, que ya de por sí, como decíamos recién, tenemos bastantes distracciones para trabajar en casa, entonces la invitación es a pensar y a repensar con lo que tenemos en casa, cómo podemos rediseñar nuestros espacios con todo el amor del mundo, poniendo lo mejor de nosotros, para justamente hacer de esos espacios, espacios más productivos y que nos sean más funcionales a la hora de trabajar en casa. Así que esa es la propuesta. ¡Qué bueno! Nos encantó, Lorena, nos encantó, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Buenísimo y bien práctico. Gracias. Bueno, la vamos a ver seguramente la semana que viene, pero ahora vamos al cierre del espacio. ¡Gracias!